La Organización Mundial de la Salud define el tabaquismo como una enfermedad producida por la adicción a la nicotina. La nicotina se encuentra en las hojas de la planta de tabaco, es estimulante del sistema nervioso y es muy adictiva. La nicotina se consume principalmente en cigarrillos en cuya elaboración se le introducen cientos de otras sustancias que ingresan al cuerpo al consumirlos. Las principales causas que llevan a una persona a fumar tabaco son la presión social, baja autoestima, depresión, estrés, problemas personales, dificultad para tomar decisiones, tener familiares fumadores, falta de valores, entre otros. Al fumar se liberan aproximadamente 4.000 sustancias, muchas de ellas son tóxicas o cancerígenas. Este humo ingresa al organismo y muchas de las sustancias que contiene se quedan adheridas en las células de las paredes internas del sistema respiratorio e impide su buen funcionamiento. Al paso del tiempo, las paredes de los pulmones se tiñen de negro debido a las partículas de carbón y otras sustancias tóxicas. Fumar aumenta el riesgo de padecer enfermedades graves no solo en las vías respiratorias sino en todo nuestro cuerpo, como irritación de garganta y bronquios, dolor de cabeza y pecho, mal aliento, disminución de los sentidos del olfato y el gusto, enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, catarros, bronquitis, neumonías, otras enfermedades graves y mortales como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual se impide el paso del aire a los pulmones y el enfisema pulmonar en donde los sacos de aire de los pulmones se encuentran muy dañados. En ambas enfermedades existe dificultad para respirar, cáncer de pulmón, lengua, boca y garganta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, mientras a más temprana edad se consume el tabaco, mayor es la probabilidad de desarrollar la adicción. Interesante ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.